Hola a todos, aquí Eddy en un nuevo vídeo y hoy os traigo un tutorial express de cómo hacer los renders que hago para las miniaturas. En próximos vídeos también os enseñaré cómo hacer miniaturas con esos renders en Photoshop. He preparado una carpeta que tendréis abajo el link en la descripción que os llevará a la página de Mediafire. En esta tenéis el archivo a descargar, lo descargáis, lo descomprimís en vuestro escritorio y a continuación veremos qué más hacer. En la que tenéis un Lightroom y un FMR5. En primer lugar uso el programa Cinema 4D, vamos a abrirlo y vamos a introducir en este el Lightroom. El Lightroom lo que hará será como dar lo que viene a ser luz de fondo. Introduciremos el FMR5 que es así como un modelo 3D. Ahora seleccionaremos el modelo 3D, nos iremos a la skin, buscaremos donde tengamos nuestra skin. Vamos a coger la de 6ix9ine, por ejemplo. Y por aquí vemos que este FMR5 tiene varias cosas. Yo suelo desactivar todo el tema de la mod, porque yo eso no lo monto. Yo monto directamente con lo que trae la skin. Suelo dejar las cejas para poder hacer cosas del tipo, ¿sabes? Dau. ¿Sabes? Para que queden bien cute. Dau. Dau. Vamos a dejarlo como Steve. Vamos a ponerle el casco, vamos a ponerle el body. Y el resto de cosas, como sean los brazos o las piernas. Y luego, para realizar lo que viene a ser el movimiento de las manos y tal. Como veis, tenemos aquí unas capas, las cuales podemos mover con la herramienta de mover. Y podemos colocarlas como se nos antojen. Siempre pues trabajando en un entorno 3D. Luego, además de eso, podemos rotarlas. ¿Vale? Las podemos poner un poquito así. Vamos a hacer un poco como si fuera... Vamos a ponerlo hacia arriba. Como si se estuviera quejando de algo. 6ix9ine siempre se queja. Vale, esto por aquí. Dau. Esto por aquí. Ya os digo que no estoy para nada encajándolo, pero... Solo para que veáis un poquito que se puede manipular todo por ahí. Nos vamos a 5.0 options. Y aquí podemos elegir que tenga espadas y cositas en la mano. ¿Vale? Como veis. The world. Vamos a poner que tenga una espada en la left de diamante. Las piernas no me convencen. Así que vamos a meterle algo así. Y esta un poquito para adelante. Vale. Y vamos ahora a girarle el cuerpo. Este es un efecto que siempre queda bien. Pero depende siempre del sitio. Ojo. Yo creo que ahí está bastante mejor. Ahora lo dejamos un poquito. Y buscamos esa posición que dices. Dor. Estar refachero. Yo creo que a lo mejor ahí estaría bastante bien. Y ahora solo nos quedaría establecer las opciones de renderizado. Deberíamos de irnos a salida. Establecer a cuánto se va a renderizar. En este caso a 72. Es una resolución bastante decente. 1920 x 1080. Y luego debemos de tener activado. Como veis por aquí. En guardar. Aquí estableceremos la ruta y el nombre. En mi caso le vamos a poner por ejemplo. 6ix9ine. Vale. 6ix9ine. Y lo vamos a guardar por ejemplo. En renders de minecraft. Le daremos a guardar. Y ahora cerraremos esta pestaña. Y nos iremos a esta opción. Que es la opción de renderizado. Y aquí podríamos ver cómo se renderiza el modelo 3D. Y como podéis ver aquí. Tenemos la skin del bueno de 6ix9ine. Vale. Tope guapa. Y para finalizar el vídeo. Os dejo un segundo render. Que hice después de este. Disfrutadlo. Y nos vemos en próximos vídeos guapos. Chao. Chau. 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 Chau.